La semana pasada hubo una comisión, la comisión de estatuto, en la que se votaba una propuesta del Grupo de Unión Progreso y Democracia y también del Partido Socialista para poder ver la declaración de bienes de Francisco Granados. Y, sorprendentemente, el Partido Popular consideró que no procedía a ver esa declaración de bienes de Francisco Granados y votó en contra. Con lo cual, pues realmente a nosotros como grupo nos parece increíble que exista una norma que además se modificó precisamente a propuesta del Partido Popular en el año 2012 para poder tener conocimiento de las declaraciones de bienes de los diputados cuando cesan como tales diputados y ver las diferencias que hay entre aquellos bienes que declaran al inicio y aquellos bienes que declaran al final y que sin embargo no se puede hacer uso de esta facultad porque lo dejan a un criterio de pura oportunidad política que en el caso del Partido Popular siempre es la no oportunidad porque nunca hay oportunidad de poder conocer si hay o no hay un caso de corrupción dentro de sus filas. Y hemos de tener en cuenta que en este caso, en el respecto de Francisco Granados, pues ha habido publicaciones en la prensa que dicen o señalan que tiene una cuenta en Suiza de varios millones de euros. Bueno, nosotros no lo solicitamos ahora, nosotros lo solicitamos inmediatamente después de que el señor Francisco Granados dimitiera de su escaño, que es hace muchísimos meses. Lo que ocurre es que el Partido Popular ha dilatado, pidiendo un informe jurídico y otro informe jurídico sobre el informe jurídico, la posibilidad de que los grupos que lo habíamos solicitado, que eran el grupo de Unión Proceso-Democracia y del Partido Socialista, pudiéramos ver esa declaración de bienes. Con estas prácticas, pues lo que se está haciendo es ocultismo frente a transparencia y que alguna razón tiene que haber, alguna razón extraña, alguna razón extraña y que desde luego no es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos quieren muchísima más transparencia y quieren que podamos tener acceso a este tipo de datos, que por cierto es la única manera de luchar de forma efectiva, o una de las pocas maneras que hay de luchar de forma efectiva contra la corrupción. Nos preocupa que el Partido Popular pueda parecer en este caso más que como un partido que lucha contra la corrupción, como un partido que encubre la corrupción.